A pesar de que el estadio municipal ha estado cerrado desde el 16 de mayo, no será sino hasta este lunes 23, cuando arranquen las obras de mejoramiento en la iluminación del inmueble. Este viernes, personeros del Instituto Costarricense de Electricidad visitaron el estadio para finiquitar los acuerdos y programar las obras. Sí, así es, ya a partir del próximo lunes, bueno, el día de hoy vinieron personeros del Instituto Costarricense de Electricidad, en conjunto también con la Municipalidad de Pérez Celedón, a hacer una revisión, un análisis ya profundo de todo el tema de la iluminación. El lunes, pues, se procede ya a empezar a trabajar en el cableado actual que hay, que hay que cambiarlo, evidentemente. Ya se trabaja sobre las acometidas, cambiar las acometidas viejas por nuevas, empezar a trabajar en todo el sistema eléctrico interno nuevo. Luego, proceder a bajar las torres actuales con las lámparas que hay en este momento, así como ya después hacer la instalación de las nuevas, de los nuevos postes, donde van las torres, las torres de la iluminación, y trabajar en la estructura, la colocación de la estructura donde van las nuevas lámparas también, que ya están acá en el estadio, y empezar a trabajar duro en eso. Uno de los beneficios de estos trabajos es que, ante la espera del acuerdo con el ICE, por aparte se ha venido trabajando en la construcción de las torres que sostendrán las nuevas lámparas. Sí, se ha venido trabajando en conjunto con varias empresas.